Saludos amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. ¿Alguna vez has escuchado el término almas gemelas? Estoy seguro de que sí. Hoy hablaremos un poco a profundidad sobre lo que esto verdaderamente significa. Alma gemela no solo es conectar con una persona y lograr una conexión con ella. De hecho eso es lo que nos ha enseñado la cultura popular. Pero el alma gemela que cada ser humano tiene es mucho más que eso. Pues su significado abarca muchísimas cosas. Para empezar cuando nacemos nuestro espíritu se divide en muchas partes que reencarnará en varios humanos al mismo tiempo. Por lo que sí hay varias personas humanas que tienen tu misma alma viviendo en otros países al mismo tiempo que tú. Ellos son tus almas gemelas y de hecho es probable que ni siquiera los llegues a conocer. Pero todo compartes con estas personas. Desde tu misma esencia, intereses y formas de pensar. Y aunque posiblemente nunca los conocerás en esta vida, todo el tiempo vas a estar conectado con ellos. Pero no solo eso, lo más interesante es que el día que mueras tú, ellos también fallecerán. Quizás tú estarás en la cama de un hospital agonizando, mientras que paralelamente a esto, esa otra persona estará sufriendo un accidente en la calle o algo que le pasará. Un suceso en el que también perderá la vida. Y no solo es otra persona sino que son varias. Se cree que pueden morir más de 7 almas gemelas al mismo tiempo. Pero después de que dejes este mundo junto con ellas, allá en el más allá, cuando sea tu ingreso al mundo espiritual, ahí los conocerás. Técnicamente estas personas son tus otros yo. Ellos incluso son parecidos físicamente a ti. Pero me temo que no podrás conocerlos en esta vida y tener una relación de convivencia con ellos. Pues ellos no están aquí para aprender de ti, sino de otras personas diferentes. Ya que a ti ya te conocen muy bien, porque tú eres ellos, solo que en cuerpos separados. Pero al final cuando trasciendas te reunirás con ellos. Y tanto ellos como tú tendrán mucho que aportarse mutuamente. No cabe duda que sobre el espíritu, sobre nuestra alma, hace falta mucho que conocer. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Conocías la verdad sobre las almas gemelas? Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.